La estrategia del día es traída para ti por plumberglinea.com Muy buenos días, ya llegamos a ese momento del año en el que el poder económico non plus ultra se reúne y con una preocupación en común, en México. Ahora sí entramos a la cuenta regresiva para la cita que tienen los ciudadanos en las urnas. En el mundo de las fibras inmobiliarias huele a desesperación. Una presidenta en Latinoamérica cae a mínimos históricos de aprobación y la señorita Tay Tay sigue moviendo a la economía según un banco. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? China, China, China. Esto no solo es un asunto entre Estados Unidos y México. El papel desmesurado que está mostrando China en el comercio mundial también está haciendo sonar cada vez más fuerte las alarmas para los ministros de Hacienda y de Finanzas de los países del G7. Y desde una pequeña pero pintoresca localidad italiana frente al Lago Mayor, llamada Estresa, se reunieron este fin de semana, dispuestos a forjar un frente unido para desafiar lo que consideran prácticas perjudiciales para sus mercados. Desde que Bloomberg tuvo acceso al borrador del que sería el comunicado con las conclusiones de la reunión, ya se notaba un lenguaje mucho más fuerte que el adoptado por el G7 hace apenas un año, cuando se reunieron en Niigata, Japón, y el mes pasado en Washington. Durante la reunión, en distintas intervenciones, se sugirió esa creciente preocupación de que el poderío industrial chino pudiera estar socavando a sus propias economías. Por ejemplo, el ministro de Finanzas francés Bruno Le Maire fue uno de los que sugirió con mayor fuerza que se necesitaba dar una respuesta común y firme ante las normas comerciales con China y la necesidad de arreglar la cuestión sobre las capacidades industriales. Rápidamente, cuando nos referimos a los países del G7, estamos hablando de Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Ya en el comunicado final, lo que más llama la atención es que llaman a la amenaza por su nombre, China, y la acusaron de dañar las economías de sus socios comerciales. Les voy a leer uno de los párrafos clave. Dice, Así las palabras, el famosísimo piso parejo. Por cierto, este comunicado siguió al nuevo anuncio de la administración del presidente Joe Biden a última hora del viernes de volver a imponer aranceles a cientos de bienes importados de China. De acuerdo con un análisis de Bloomberg, esta escalada podría ser solo el preludio de mayores tensiones si es que Donald Trump recupera la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de noviembre. Acuérdense que cuando se trata de China, las visiones corren por una senda similar. Estados Unidos permitirá que expiren las exclusiones arancelarias en aproximadamente la mitad de los 400 productos que se habían salvado, según anunció el viernes la oficina del representante comercial de Estados Unidos. Y otras 164 exclusiones se van a extender hasta mayo del próximo año. En estas disputas, no hay que despegar también el ojo del sector automotriz, por cierto. Y bueno, ¿qué más podemos leer de este comunicado del G7? Que posiblemente el lenguaje implementado esté insinuando posibles medidas de represalia por parte de este grupo de países en su conjunto. Especialmente cuando dicen que van a trabajar para hacer que sus cadenas de suministro sean más resilientes, confiables, diversificadas y sostenibles. Y para responder a las prácticas nocivas, salvaguardando al mismo tiempo las tecnologías críticas y emergentes, que, cuando sea necesario, medidas apropiadas para promover la reducción de riesgos y la diversificación del suministro. Ahí está la clave en esa última frase. Ahora, tomemos esto con debida mesura, porque, aunque sea un comunicado conjunto, hay diferentes grados en la paciencia de estos países. Hay quienes se vieron muy enérgicos, como Lemaire de Francia, pero también ahí tienen la opinión del ministro de Hacienda del Reino Unido, Jeremy Hunt, quien dijo a Bloomberg Television que su país no se va a apresurar a imponer medidas. Que es realmente importante que el mundo no vuelva involuntariamente al proteccionismo. O, por ejemplo, el ministro de Finanzas italiano Giancarlo Giorgetti, quien dijo que es innegable que existen diferentes puntos de vista sobre cómo manejar este tema, pero que se tendrá que afrontar con conciencia respecto a las posibles represalias que también pueda tomar China. Lo que parecían unos largos tres meses, en un abrir y cerrar de ojos finalmente terminan las campañas electorales. Esta semana llegarán a su fin el miércoles 29 de mayo, dando paso a la famosísima y por algunos innecesaria veda electoral. Este periodo de silencio que piden las autoridades electorales para reflexionar el voto, ya sin el ruido de las campañas, promociones, bots y entrevistas o análisis en los medios de comunicación. En los últimos días, seguramente también han sido testigos de cómo ha ido en aumento el ruido, pero por parte de intelectuales, personalidades y otras figuras para promover el voto. Para otros, quizá, este periodo termine siendo de duelo. La semana pasada, durante el último trecho de las campañas de Movimiento Ciudadano, este partido que resultó tan cuestionado en el proceso, principalmente el presidencial, se vio marcado por la tragedia que provocó la muerte de nueve personas tras el derrumbe de un templete durante un acto en el que estuvo presente el candidato Jorge Álvarez Maínez, y quien se encuentra en el tercer lugar en las preferencias, según las encuestas. Aunque, por respeto a las víctimas, Maínez decidió suspender los eventos de campaña, él rechazó declinar a la contienda electoral. Y bueno, respecto a las otras dos candidatas, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, quienes tienen las mayores posibilidades de dar una elección competida en las urnas este domingo, el análisis se ha centrado en lo que hemos hablado desde la primera semana de marzo en este podcast y a través del programa ampliado que es Sorbo Electoral. La herencia que dejará en materia económica el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, gane quien gane. El reto no va a ser nada sencillo, al ser los analistas económicos y financieros quienes anticipan que se deberán tomar decisiones impopulares para el pueblo. Ejemplo, una reforma fiscal o una mano muy dura hacia Pemex. ¿Quién gane la presidencia? ¿Tendrá la fuerza para hacerlo? Esa es la gran pregunta. Mientras tanto, las y los ciudadanos mexicanos deben irse preparando para poder ejercer su derecho al voto. En una elección siempre es importante tener claros algunos conceptos para participar en la jornada electoral y seguir el desarrollo de la misma hasta conocer el resultado más esperado, que es el del nuevo presidente o presidenta de México. En seis días se van a votar para renovar más de 20 mil cargos públicos a nivel federal y local, en lo que será la elección más grande que haya tenido México. El Instituto Nacional Electoral, el INE, va a instalar más de 170 mil casillas a lo largo del país para los 98.3 millones de mexicanos que van a poder emitir su voto en territorio nacional. Después de que cierran las casillas, el INE va a comenzar de inmediato la operación de los programas estadísticos para poder anunciar resultados preliminares de la elección presidencial, del Congreso y de las nueve gubernaturas. De forma simultánea al conteo rápido, estará operando el Programa de Resultados Electorales Preliminares, mejor conocido como el PREP. Desde Bloomberg Linea, el sitio de economía y finanzas más importante de América Latina, el equipo de periodistas basado en México les ha preparado a ustedes información cuyos links les comparto en la descripción del episodio, para que puedan ustedes encontrar cómo ubicar su casilla, el horario para votar el domingo 2 de junio, o dónde votar si están en un lugar distinto a su domicilio. También les explicamos qué es el conteo rápido del INE, cómo funciona y a qué hora van a dar los resultados el 2 de junio. Este domingo, la responsabilidad es de todos. América Latina Mientras en México esperamos a que se reconfigure el mapa de liderazgos en la región de Latinoamérica, el nivel de aprobación de la presidenta de un país andino está cayendo a mínimos históricos. Se trata de la de Dina Boluarte, la presidenta del Perú. Solo el 5% de los encuestados indican que apoyan a la mandataria en medio de la agitación política que existe en la nación. Esto es lo que marca un sondeo publicado el domingo 26 de mayo, que mostró que la valoración de Boluarte en mayo era la peor desde que tomó las riendas del país a finales de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, con un 90% de los encuestados diciendo ahora que desaprueban su gobierno. La caída del apoyo ha ido acompañada de una desaprobación similar del Congreso en este país. Los escándalos de corrupción, incluido el más reciente sobre la detención de su hermano por presunto tráfico de influencias, han contribuido a aumentar el descontento sobre el liderazgo de esta presidenta. La encuesta fue realizada por el Instituto de Estudios Peruanos para el diario La República y se llevó a cabo después de que una minoría de legisladores fracasara en su intento de destituir a Boluarte este mes, luego de que también hubiera otro intento por hacerlo, por aquel caso que ustedes recordarán, en el que se le cuestionó a Boluarte sobre el origen y posesión de sus relojes de lujo. En otras noticias. No sé ustedes, pero yo en el mundo de las fibras inmobiliarias huelo a poca paciencia y desesperación, especialmente por parte de uno de los fideicomisos que fue uno de los primeros en mostrar intención por los activos de terra fina, que hoy se anda cotizando peor que un soltero en el reality show de The Bachelor. Básicamente, eso es lo que piden los de Fibra 1, que los de terra fina se apuren a tomar una decisión. Pasa que la tarde del viernes, ya cuando todos queremos desentendernos del mundo, FUNO lanzó un comunicado que deja ver una especie de prisa porque ya se resuelva. Puso un ultimátum a la vigencia de su propuesta por terra fina, a la par de que solicitó transparencia del comité técnico sobre el proceso de ofertas de adquisición que reciban. Recordemos que FUNO no es la única, es solo una de las seis interesadas, como Fibra Prologis, Fibra Macquarie y Fibra Monterrey, y otro par que no ha querido salir a la luz. Solo que a diferencia de estos, FUNO dice que busca una reestructura societaria, y según lo que comunica, su propuesta, dice, es incomparable con otras anunciadas en el mercado, porque están haciendo una fusión de activos entre iguales, sin que existan primas, sobreprecios ni comisiones. Y aquí viene el ultimátum. La empresa de la familia Elman dijo que esta propuesta de reestructura societaria, que considera evaluaciones a múltiplos iguales de los portafolios, va a tener una vigencia de 45 días naturales. Si hacemos la cuenta, esto sería por ahí del 8 de julio. Luego, FUNO agrega que si las circunstancias en y para terra fina cambian de manera significativa, reconsiderarán sus propios intereses y su enfoque en otras alternativas que no compartirían valor con los tenedores de terra fina. Si seguimos con la analogía de los enamorados, pues, ¿qué hay otros peces en el mar? Por cierto, en medio de todo esto, terra fina avanza a sus propios tiempos. Acaba de convocar a una asamblea extraordinaria el próximo 5 de junio a solicito de uno de sus principales tenedores, donde se va a buscar contratar especialistas que realicen un análisis de pros y contras de las ofertas. Ahora, lo que más llama la atención de este comunicado es que hubo eco con las que representan una buena parte de las inversiones, las Afores. FUNO hizo un llamado de transparencia al Comité Técnico de Terra Fina para que los tenedores y los últimos beneficiarios de la inversión, que son mayoritariamente trabajadores mexicanos a través de las administradoras de fondos para el retiro, tengan oportunidad de un trato transparente y un análisis justo. Esto fue oficialmente compartido con las Afores City Banamex, Pensioniste, Profuturo, Sura, 21 Banorte, Azteca, Infonavit e Invercap. Tomemos en cuenta que el interés de FUNO en los activos de Terra Fina agarra un sabor diferente porque viene de un asunto que se quedó a medias, con la salida de Fibra Next mediante una oferta pública inicial en la bolsa mexicana de valores y que se vio empañada por parte de una confirmación de criterio del SAT para que las Afores pudieran participar. Esto hizo que FUNO, por mientras, optara por un plan B y hasta un plan C o D. En abril, FUNO de hecho comentó que trabajaba en otras opciones para su portafolio industrial en adición a la OPI y la oferta a Terra Fina, pero declinó a revelar en qué consisten esas opciones. Taylor Swift, mejor conocida entre los fans como Taytay, está impulsando la economía europea con sus giras. Así lo aseguran desde Bank of America, el banco más importante de Estados Unidos, y les voy a decir por qué. Los clientes de este banco gastaron un 22% más en París este mes, cuando la gira de la cantante estuvo en la ciudad. Swift estuvo en París del 9 al 12 de mayo, justo cuando se registró el salto en el gasto. ¿Qué tal? Según Aaron Levine, el presidente de Banca Preferente, dice que no hay otra explicación, y añadió en una entrevista con Bloomberg que otras ciudades europeas pueden esperar un impulso similar cuando los fans acudan en masa a las próximas fechas de la gira The Eras Tour en ciudades como Londres, Milán y Viena. Así que, desde la óptica de Bank of America, en un momento en que la inflación sigue siendo un dilema para el Banco Central Europeo, Taylor Swift dará un impulso a la economía europea. Se nos termina el mejor mes del año. ¡Qué triste! En estos últimos días de mayo tenemos datos económicos como la inflación en Brasil, y en México toca el informe trimestral de inflación de Banco de México. ¡Ojo! Que ya ven que ahora que hablamos del gradualismo que se leyó en esas minutas, podrían venir más claves sobre la decisión de la tasa. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter como arroba la estrategia MX en Instagram. A mí me encuentran como arroba Jimena Business y YouTube los episodios completos en video. Que tengan el inicio de una excelente semana. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.